La irresponsabilidad, falta de aplicación y cumplimiento de las normas de tránsito siguen cobrando vidas en las vías del municipio. En la última semana se presentaron nuevos accidentes, uno de ellos con desenlace fatal. Es importante comunicar a la comunidad orraeña que el día domingo, en horas de la madrugada, se presentó un accidente de tránsito en la vía que conduce el municipio de Orraba, el municipio de Betulia, a la altura de la feria. Un motociclista colisionó con un camión, donde trágicamente pierde la vida el motociclista. Igual el tema del accidente de los móviles del mismo están en etapa de verificación. Se notificó a los entes competentes para que inicien también las labores a que haya lugar. El domingo, ya en horas de la mañana, se presentaron dos accidentes adicionales y el día miércoles se presentaron tres accidentes, uno que fue con lesionados en el sector conocido como el guayabito, en la vía que conduce el municipio de Caicedo al municipio de Urraba. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, se siguen adoptando medidas preventivas y de educación vial para evitar la accidentalidad. Sin embargo, continúan los distintos actores viales involucrados en hechos lamentables. Cabe resaltar que la mayoría de accidentes se presentan es por negligencia, por impericia, por imprudencia o por violación a reglamentos a la norma de tránsito. He sido incisivo, he sido reiterativo en mencionarle y solicitarle a la comunidad urraña de manera comedida que asumamos un rol responsable como actores viales, sea como peatón, como ciclista, como motociclista, como conductor de vehículo liviano, como conductor de vehículo pesado, acatar las normas de tránsito. Igualmente, en la oficina, en la administración municipal, se están dictando unos cursos de seguridad vial, los jueves a las 2 de la tarde, que entre otras cosas quedan todos invitados. ¿Listo? A ver, como te decía, entre nuestras funciones cumplimos con realizar estos puestos de control en algunos lugares del municipio, buscando evitar accidentes como tal. Buscando también que se culturice la gente en cuanto a la normativa, porque realmente vemos unos resultados muy negativos en el hospital, y no solo en el hospital, porque también tenemos fallecidos. Nada más en diciembre tuvimos dos fallecidos, íbamos a ver la causal, simplemente fue por no tener un casco, y así sucesivamente. También tuvimos otro fallecido muy reciente, que también fue por embriaguez. Entonces, también muchas veces, como te decía, estamos en puestos de control, tardecito de la noche, muchas personas que no les gusta, pues como nuestro trabajo, dicen, no, venga, no molesten a la gente, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, no molestemos las personas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que encontramos unos resultados catastróficos, como son estos, de una persona embriagada, ¿cierto? Y fallecida, otros lesionados en el hospital, donde encontramos distintas lesiones, desde leves hasta muy graves. En su gran mayoría, a ver, de cinco accidentes de tránsito que atendemos en el hospital, póngale que tres salen remitidos, con traumas craneoencefálicos, quebraduras, son un sinnúmero de lesiones que afectan a la población. Será necesario que las autoridades inculquen que debemos respetar la vida e integridad física nuestra y la de los demás, o por defecto y razonamiento lógico, cada uno debe propender por respetarla. La vida es una sola, valorarla es nuestro mínimo deber.